Gracias al movimiento GLBT de Sucre, estaré el 17 de mayo en la gobernación, en el salón principal, en la plaza 25 de mayo, dando una conferencia sobre despatriarcalización y descolonización a las 7 en punto de la noche. El ingreso es libre para plebeyos, para plebeyas, para todos, todas y todes. Gracias GLBT Sucre.